Muy buenas ciudadanos, aquí Dracomus Ebeni emitiendo para toda la galaxia hoy... Comercio interplanetario... Comercio interplanetario... Comercio interplanetario... Si no me equivoco dicen que es de las naves más rápidas... Para saltar... Así que vamos a ver si... Es verdad, es mentira... Porque si que esta nave es muy lenta... Pero... Igual para saltar... Está bien... Vale... Pues ya estamos aquí... Vamos a ir empezando... A crear la ruta... Creamos ruta... Hacia... Ya hacemos bien... Y hacemos ruta... Hacia... O paré... ¿Dónde está paré? Ahí... Aquí... Aquí tenemos su paré... Bueno... Tenemos combustible de sobra... O sea, no vamos a tener ningún problema... Y nada... Pues vamos a darnos un viajecito... Que vamos a contar cuánto tarda la Starfire en saltar... Que me parece que... Como he escuchado, es de las naves más rápidas... Vale... 3... 3,20... Y saltamos... Llegamos 3 minutos con 20 de directo... Así que... A partir de ahí... Vamos a ver cuánto tarda... Bueno... Y ahora... Mientras estamos saltando... Pues podemos darnos una vuelta por aquí... Tranquilamente... Bueno... Y ahora... Mientras estamos saltando... Pues podemos darnos una vuelta por aquí... Tranquilamente... Comprar diamantes... En Oparey... Y volver a portabilizar... A ver cuánto tardamos en hacer... Esta... Esta travesía... Y a ver también cuánto ganamos... La idea no es saber... Que ganemos mucho dinero... Porque en cuestión de nada... Vamos a... Vamos a tener el problemita de que... Bueno, problemita entre comillas... Que nos van a... Nos la van a cambiar a la 3.4... Así que... Tampoco... Tenemos que ir con el ansia ahora de ganar mucho dinero... Pero en cuestión de nada... Desaparece... Vale... Llevamos ya casi un minuto y medio... Yo... Dicen que unos 7 minutos... Es lo que tarda en... En... En llegar... Así que veremos qué tal... Vale... A ver... A ver... A ver... Tiene pinta... Porque parece que sí que va... Un poquito más rápido... Vale... Llevamos ahora 2 minutos... A ver si es verdad que tarda 7 minutos en llegar... 7 minutos... Entre 7 y 8 minutos... Aún no hemos pasado... La estrella de Stanton... Que es la estrella como se llama... Bueno... No sé cómo se llama el sistema... El sistema de estos planetas... Se llama el sistema de Stanton... Pero ahora vamos a ir al sistema planetario... De Hearthstone... Sé que casi todo el mundo que está por aquí... Seguramente lo sepa... Pero yo voy diciendo... Para la gente nueva... ¿Qué pone aquí en las pantallitas estas de aquí? A ver... Mira... ¿Te parece que viene? Cuba 1... Cuba 2... Cuba 3... Cuba 4... Ah mira... Alguna cosita sí que sale... No puedes interactuar con ella aún... Pero... Bueno... Epa... Si hay Cuba 6 Cuba... Y hay 8... A ver qué sale por aquí... Algo no me cuadra... Algo no me cuadra... Algo no me cuadra... Bueno... No pasa nada... No pasa nada... Vamos a ver... ¿Cuánto ya llevamos ya del... Del viaje? No pasa nada... No pasa nada... Ya tenemos a nuestra altura... No... Ya hemos dejado atrás... Es tanto... Pues... Sí, sí... Eh... Así que vamos a... Así que vamos a ir bastante rápido, eh. De hecho ya veo allí. Ah, mira, sí, sí, pues estamos a puntito de llegar en realidad, eh. Va bastante, bastante rápido. Bueno, pues con esa ventaja es que deberíamos jugar. De hecho esto es como... Mira, hemos salido. Hemos salido de aquí. Vamos por aquí. Y esto es nuestro destino. Oye, pues va muy rápido, eh. ¿Cuánto lleva ya? Lleva cinco minutos. Cinco minutos justo lleva ahora. Y le van a quedar dos minutitos, como mucho. Muy bien, muy bien. Yo creo que incluso me va a tardar menos de cinco minutos. Fíjate lo que te digo. Hay menos de siete minutos. Interesante. Interesante para hacer comercio interplanetario. Al menos de momento. A ver, ¿se ve? ¿Ya se ve el planito de ahí de fondo? No sé si lo veis por allí. Y la siluina. No, si es que tarda menos, eh. Hostia, pues cinco minutos. Cinco minutos cuarenta. Cinco minutos cuarenta tardado. Sí, sí. No está mal, eh. Vale, y aún se acuerda esto de que quiero ir a Parade. Puedo abrir un cooldown, así que vamos a esperar un poquito. Oye, pues me ha sorprendido, eh. Cinco minutos de nada. Hombre, con esta nave se pueden... Se pueden hacer cosas que están muy bien. Epa, mira. Me parece que me va a tocar de noche, eso sí, eh. Ahí creo que no voy a poder escapar. Vale, pues saltando. Es una nave muy lenta, pero para los saltos es una nave rápida. Yo creo que debería saltar. Y debería dejarte a... A 60 kilómetros. O sea, aquí entre la atmósfera en salto, ¿no? O sea, justo ahorita. Joder, voy a tener que bajar en picado, casi. Uf, bueno. Pues nada. A bajar en picado. Vale, pues vamos pidiendo velocidad. Aquí voy a tener que ir un poquito con ojo, eh. Vale, o paréis. Uf, 114 kilómetros. Bueno. No sé si están amaneciendo. Estoy pillando bastante, bastante velocidad, eh. Igual luego para frenar me estampo, pero bueno. Hemos venido a jugar, ¿no? 60. Hostia. Pues voy rápido, ¿no? Pero cuando queden 30, empiezo a frenar, eh, por... Porque si no... Es que me coge más velocidad. Es que voy muy rápido para esta nave, eh. Pues aquí está la velocidad. Que voy a 920... Bueno, mira, ya está bajando un poquito. 200... 900 metros por segundo. Y esto es lo que queda para llegar a mi destino, que son 35 kilómetros más o menos, bajando. Vale, vamos a ir frenando, porque si no me voy a estampar. Y no queremos estamparnos. Vale, no empiezo a frenar ahí a 30 kilómetros. Esperemos que... Uf, uy, 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 uy. No sé, yo creo que sí, ¿no? No. No. No sé, yo creo que sí, ¿no? Bueno, voy bajando... A 30 kilómetros. Bueno, también estoy frenando, eh. Bueno, vamos a empezar a hacer alguna maniobrilla así para ganar un poquito de... Vale, 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 ya está. Voy a 88 metros por segundo. Vale, 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 vale. hay que ir con cuidado con esta nave se pone boca abajo y se mira arriba vale pues está anocheciendo pero tampoco vamos a estar muchísimo detrás de aquí así que tampoco pasa nada bueno, atardeciendo ¿para dónde está la pared? ¿sabe? yo estoy bajando, llevo un rato bajando vamos a ver dónde está la pared que quizá me la he dejado un poquito allí que cuesta esta nave cuesta lo que vamos a hacer es buscarlo aquí directamente buscamos el opareín que me salgan a... no puedo estar muy lejos ah, mira, sí está ahí ahí, ahí, ahí ahí está la pared vamos a aparcar aquí en la plataforma vamos a aprovecharla que para que me vengo arriba uy, que arriba me vengo yo esta nave ya es complicada pues en un planeta mucho más mucho más mucho más bueno, mucho más bueno, mucho más, no? cuantos más también la manquez no va a ayudar, eh vale, pues ahí la dejamos vamos a ver si aquí podemos comprar diamantes que yo creo que sí es la 3... bueno, no tiene la BTU de la 3.7, pero... pero creo que puedo comprar diamantes no podré llenar la nave porque creo que no tengo suficiente dinero pero bueno, vamos a comprar diamantes ¿qué es esto? vale vamos a cerrar la compuerta que siempre puede venir algún gamberro y robarnos la nave que esto por desgracia pasa mucho en este juego vamos a ver vamos a ver vamos a ver un montón de diamantes aquí que se puede comprar que podemos comprar a ver diamantes pues nada, vamos a comprar diamantes hostia, bueno, no compramos todo pero casi todo llenamos bastante vale, nos gastamos 156.749 156.000 ok y ahora nos vamos para portalizar nada, vamos a ver Dime, 5 minutos, eh 5 minutos en el salto de... Ahora va a ser un poquito complicado, que también lo vamos a calcular un poco. A ver cuánto tardamos en salir de la órbita de Hurston, que vamos a tardar un poquito. Y creo que va a ser un poquito, va a ser lo más pesado. Vamos a ver. Bueno, la gente que lo vea en Youtube en mi canal, esto se lo voy a cortar. A ver, esto se lo cortaré. Esto, todo, todo, porque si no... Según dice él, esta nave es mucho mejor al principio subirla así, en vertical, solo con el espacio. Ah, dice, ayer me atendieron de lujo, pero tenía un problema con el micro. Sí, puede parecer, porque puede parecer algo así como borde, aquel que te diga, no, es que sin micro. Es que el problema es que este juego necesita muchísima comunicación. O sea, no es bordería ni ser antipático con alguien, si es verdad que te atendieron de lujo. Es que ya te digo que aquí no somos borde, con nadie atendemos a todo el mundo de forma espectacular. No te lo digo porque todos mis compañeros atienden a la gente nueva, que es increíble. Todos los que entran se quieren quedar para siempre. Sí, la verdad es que sí. Entonces, sí, 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 sí. Entonces, ¿qué ocurre? Como te he dicho, este juego requiere de mucha comunicación con los compañeros para hacer, bueno, muchas cosas que hacemos, muchas actividades que hacemos nosotros, como de transporte o compañeros que hacen maniobra en el ejército, cosas. Sí, hay que estar sincronizados y para estar sincronizados necesitamos tener que nos escuchemos bien. Sí, no, tragante. Sí, tragante fue el que sí puede ser. Seguramente te atendió él, sí. Qué bonito es portalizar cuando llevas tanto tiempo y te has salido de un planeta. Qué precioso. Pero es que volvemos a decir lo mismo. Cuánta gana teníamos de que, ay, que iban a implementar hardsons. Ahora no quiere ir nadie allí. Nadie quiere ir allí, sí, sí, es verdad. Sí, que es verdad. Sacamos el tren de aterrizaje. Aquí, aquí. Y vamos a vender... Los diamantes. No me lo regalara a mí. Venga, alguno te guardo. Alguno te guardo. ¿Me vas a dar una sorpresa? Sí, te voy a dar dos. Qué alegría, mira. A ver, 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 que me estampo. A ver, tía. Vale, pues ya está aquí. No vamos a pedir el aviso para que me quiten la nave. Pa' aquí. Perfecto. Rubiela, bienvenida. Go 101 ya. Igual, barimático. Mati, pues sí, pues sí. Vale, ahora venderemos toda la mercancía esta que venimos desde Oparay. Transporte interplanetario. A tope. Vale, un segundito. Vale, un segundito. Sí que hay que pedir permiso para aterrizar, pero si no lo pides, te quitan la nave. A mí me interesaba que esta vez me quitaran la nave porque esta nave hay un problemita que detrás tiene como una terraza y la gente se cuela. Entonces, como tenía la nave bastante llena de cargamento, no me interesaba que se quedara ahí la nave y que me la pudieran quitar con todo el cargamento dentro. Vale. Pues vamos a ver si hay suerte, podemos venderlo todo. No, no lo pierdes. Lo mantienes. Bueno, mira, haremos ganar unos 13.000 más o menos. No está mal. Bueno, no, ya que haremos ganar unos 13.000 más o menos. No, no, ya que haremos ganar unos 15.000 más o menos. Hasta la ruta. Vamos a ver si hay suerte, podemos venderlo todo el carriaco que está a la nave y es suerte. Suscríbete y dale a like.